Ok, hola, vamos a comenzar la lección. Si quieren intentar hacerlo, pueden hacerlo, pero si no quieren, lo dejamos y lo resolvemos en la videollamada. Les explico bien qué dice en cada pregunta y en cada respuesta y a ver si ahí entre todos unimos y completamos los chistes, digamos. Then, activity two es un crucigrama, tienen que escribir, tienen las pistas ahí y tienen que escribir las respuestas en el crucigrama. Activity three, write the professions based on the picture. Tienen que poner solamente los nombres de las profesiones abajo. Si no tienen el libro, ya saben que ponen el número y la respuesta nomás. Then, page 145. Activity one, tienen que unir do o play con esos deportes que tienen ahí. Activity two no la vamos a hacer porque prácticamente ya la tienen ahí. Es otra vez nomás unir los trabajos con la imagen, así que esa vamos a dejar nomás. Activity three, fíjense, tienen que elegir tres veces entre and, bad, or. No pueden repetir, no pueden elegir la misma dos veces, sí, en cada uno tienen que elegir uno diferente. Ustedes, fíjense cuál corresponde. Acuérdense que cuando hablamos de dos cosas que sí puedo hacer, uso and. Yes, I can paint and dance. Cuando hablo de dos cosas que no puedo hacer, uso or. I can't play football or basketball. Y cuando hablo de una cosa que sí puedo y otra que no puedo, ahí uso but, que sería pero. Entonces, I can sing, but I can't dance. Yes. Then, activity four, tienen que unir ahí las preguntas con las respuestas, que son también los distintos usos de can, yes, lo que habíamos dado de permission, prohibition y esas cosas. Y entonces, con estas dos últimas paginitas, terminamos el tema del repaso. Seguro yo les voy a dar alguna actividad extra en la videollamada. El jueves en la videollamada les explico bien cómo va a ser el examen que vamos a tener el martes que viene.